¿Qué es la Universidad de Tolima? Es la humanidad, la persona que hoy le tenemos que rendir un merecido, fantástico y caluroso reconocimiento. Este es el MOOC del Canal 8 y es el que hoy entregamos a una gran profesional, a una gran, gran profesional que lleva 15 años de los 37 años que está aquí y que viene funcionando la Universidad de Tolima como coordinadora de los Centros de Atención Tutorial de Onda, San Sebastián de Mariquita y el Líbano. Felicitaciones por ese compromiso tan grande, por la educación superior con la Universidad de Tolima. Este es el momento de este reconocimiento público, porque hay que reconocer en vida la labor que se hace. Y me trae a colación su mamá, que también es una gran educadora, también es su historia y ahora usted en este gran legado. Genera, Sandra Otáloga Pivares, felicitaciones por tanto, por todo lo que ha hecho por la educación aquí en la Ciudad de Educación Superior y por llevar 15 años como coordinadora de los CATS de aquí de Onda, Vuelvo y lo repito, San Sebastián de Mariquita y Líbano en la Universidad de Tolima. Este es el homenaje, quiero que siempre recuerden su vida. Un día como hoy que le entregamos el MOOC donde dice Canal 8, Tronte de SAS y aquí está la foto de la última entrevista que me concedió en este set y que quedó registrada en esta foto que acompañaron. Felicitaciones. San Rita, mil y mil gracias, de verdad que, bueno, lo esperaba, es con mucho cariño, pues estoy súper emocionada, de verdad que sí, no, pues. Que lo mereces. Hermoso, hermoso detalle y bueno, gracias por ese reconocimiento, gracias por abrirme, abrirnos las puertas a la Universidad de Tolima, a mí, personalmente, siento que desde el primer día que llegué al canal, es mi casa, me sentí en familia. Y no, mil gracias, Andrita, verdad que, pues, me quedo sin palabras, estoy muy emocionada. Felicitaciones, de verdad, que lo mereces todo porque, que la obra tan maravillosa de estar cada día, cada día formando y cada día dándolo mejor en la Universidad de Tolima, así que se lo merece todo. Y es una líder, una líder que siempre está ahí, la ingeniera magíster. Felicitaciones, yo sé que cada uno de los que son profesionales y que son graduados y que los que también estudian allá en la Universidad de Tolima reconoce su maravillosa labor. Que construye cada día historia como mujer, como profesional en la educación superior. Y, por supuesto, con la Universidad de Tolima. Quiero, de verdad, agradecerle a las directivas de la Universidad de Tolima, a su rector, al doctor Omar Mejía y a todo el cuerpo de docentes, directivos, y enviarles un saludo desde aquí de Onda y un agradecimiento en nombre de toda la ciudadanía de Onda por esta gran funcionaria que tienen tanto en Oscar de Onda, San Sebastián de Mariquita y Líbano. En buena hora, se reconoce y se hace importante reconocimiento a usted, que se lo merece. Ay, San Sebastián, de verdad. Nuevamente, mil y mil gracias. Bueno, esta es una labor y es el legado que, como tú decías, de mis padres, que han sido educadores toda la vida y, pues, es el ejemplo desde casa. Ahorita en la Universidad de Tolima, bueno, nuestra misión es esa. Traer educación superior a los territorios, sobre todo para aquellas personas que no tienen acceso a la educación superior y, pues, qué mejor que estar directamente en Onda, que ha sido mi ciudad, aunque, obviamente, nací en Líbano, pero Onda me ha acogido, ha sido, pues, prácticamente toda la vida he estado en Onda. Y estar a cargo de toda la zona norte ha sido maravilloso. Es una... he ido creciendo profesionalmente, personalmente, y cada día aprendo más, tanto de mis estudiantes como de mis docentes. Y eso también se lo agradezco muchísimo a la Universidad de Tolima, que me dio la oportunidad de poder trabajar en estas sedes. Qué bonito. Gracias, ingeniera, por tanto que nos ha dado y sigue así, como siempre, llevando educación superior a través de la Universidad de Tolima, porque esto es construir mejor país. Qué bueno. Sí, se necesita. Seleña también me ha dedicado unos minutos, porque ella está muy dedicada a todo eso de llevar información, de estar en instituciones educativas, visitándolas. ¿Cómo va todo eso? Bueno, empezamos esta semana con visita a instituciones educativas en Líbano, Mariquita y Onda. Estuvimos visitando lunes y martes con algunos directores de programa que nos acompañaron. La directora de programa de administración financiera y el director del programa de tecnología en protección y recuperación de ecosistemas forestales. visitamos a todas nuestras instituciones del municipio y los municipios que te dije, con los estudiantes del grado 11, pues trayéndoles la oferta de San Sebastián de Marquita, que tenemos administración financiera y tecnología en protección y recuperación de ecosistemas forestales para el día sábado. Y para el Centro de Atención Tutorial de Onda, la oferta educativa de Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Educación Infantil y Tecnología en Regencia de Farmacia. Los estudiantes muy animados, nos acogieron muy bien los rectores, los coordinadores, nos dieron ese espacio. Agradecemos muchísimo a todas estas instituciones que nos han acogido y ven, pues, con los estudiantes de grado 11, ese futuro en la Universidad del Tolima. Para este sábado se prepara la Feria de Saberes, Experiencias y Emprendimiento. Esto será ahí en el Coliseo de la Institución Educativa Técnica, Alfonso Palacio Rudas, y es organizado por la Universidad del Tolima. Claro que sí. Sí, invitados, todos cordialmente invitados, el sábado 26 de octubre de 8 de la mañana a 12 del mediodía vamos a tener esa Feria de Saberes, Experiencias y Emprendimiento en el marco del cumpleaños del Instituto de Educación a Distancia. Allí, pues, nuestros estudiantes y toda nuestra comunidad universitaria van a presentar proyectos, van a mostrar sus emprendimientos, van a contar esas experiencias por medio de esta man, vamos a tener concurso de póster, el mejor póster va a ser premiado y el mejor emprendimiento. Entonces, cordialmente invitados, todas las personas que quieran asistir a esta gran feria, cordialmente invitados en la Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas en el Coliseo. Qué bueno, maravilloso. Y de verdad, pues, muchas gracias por tanto que nos ha dado. Esperamos que ustedes sigan apoyando a la Universidad del Tolima. Y de verdad, ingeniera, hoy quiero agradecerle públicamente y agradecerle siempre. Y recuerde, este es su caso. Bienvenida siempre. Mil gracias, Andrita. Yo sé que sí. Mil gracias a todos también nuestros televidentes. Y porque hemos visto como el canal y como tú, Andrita, paso a paso y con toda la lucha has salido adelante y llevas el canal. Es muy reconocido. Todos lo vemos. No nos perdemos ver las noticias del Canal 8. Mil gracias. A ti muchas gracias y bienvenida siempre. Esta es la casa de la ingeniera Sandra Otábala Valdarres. Hoy en el reconocimiento, este es su casa, siempre se lo diré. Porque construye educación superior. Es una gran líder. Y hoy el Canal 8 le hace este importante reconocimiento. En buena hora, que ya lo hemos hecho, porque siempre, recuérdenlo, está generando eso. Avance en educación superior. Y lo mejor, cada día demuestra que las mujeres marcamos la diferencia y somos lideresas. Felicitaciones. Mil gracias, Andrita. Y bienvenida siempre. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.